Atracción inmediata para que se enamore locamente de ti. Hoy vamos a hacer una oración muy directa, muy concreta y delicada. Esta oración posee mucha fuerza, mucho poder y es muy efectiva. Para empezar, debemos escribir su nombre y apellido tres veces en un papel, doblándolo tres veces y guardándolo en un lugar importante para ti. Esta oración se repite durante seis noches seguidas. Es muy importante repetir tres veces su nombre y apellido antes de cada oración. Te invito a suscribirte y déjale un mensaje a tu amado en los comentarios para aumentar la efectividad. Cuéntanos sobre tu amor. Comencemos. Ponte en un lugar cómodo. Abre tu mente y corazón sin limitaciones y concéntrate en la persona a la que quieres que llegue. Como siempre digo, oremos desde lo más profundo. Desde lo más profundo de tu ser y teniendo la certeza de que esto va a suceder. Oh, Dioses del amor, hoy los invoco con toda mi devoción, con todo mi ser y corazón. Hoy los invoco para que escuchen esta divina oración, para que escuchen mis súplicas al amor. en esta noche profunda pienso en ti. En esta noche me entrego y me abro a recibir en cuerpo y alma a los dioses del amor. Hoy les ruego que me permitan experimentar y entrar en el corazón de mi amado o amada. En esta noche están de testigo las estrellas y la luna para que este amor fluya y sea correspondido. Para que la atracción sea inmediata. deseo con todas mis fuerzas que él o ella se enamoren locamente de mí y me busque vigorosamente como un potro o una potranca salvaje. sé que lo conseguiré que su amor crezca cada día más y más penetrando en sus venas en sus fibras en sus huesos y llegue a su corazón que me ame sin límites que me cuide con pasión y locura que sea su única mujer u hombre en sus sueños y en su vida que se enamore y me ame hasta el final de nuestras vidas que solo piense en mí que desee mi cuerpo que desee cada centímetro de mí cada centímetro de mi piel perfumada quiero ser dueño o dueña de su corazón hechizado me enamoraste tanto que mi alma arde al verte con un único consuelo de que estés a mi lado enamorado enamorado haciendo que nuestro amor arda en el fuego de cada atardecer y se ilumine con la luna de cada anochecer dioses hoy les pido su intervención divina para enamorar locamente a mi amada u amado eternamente hoy los venero y agradezco escuchen por favor mi petición muchas gracias gracias